En más temas importantes, el personal de la Secretaría de Salud se han venido capacitando de manera muy intensa para mejorar la atención que brindan médicos, enfermeras y empleados a la comunidad femenina en el área de partos y como ya se terminó otra etapa de cursos, los participantes recibieron un merecido reconocimiento. Un curso de atención a la violencia obstetra, que es la violencia que se puede llegar a recibir en los procesos del parto, desde que se entra hasta ya que ya fue dado de alta, fueron 16 personas las que estuvieron aquí en el curso, médicos, enfermeras, ginecólogos, personal de aquí del hospital y la idea era trabajar para mejorar el buen trato, como decíamos, en todo el proceso del parto. Estuvimos trabajando por tres semanas, fueron nueve horas en total de curso que tuvimos acá en el hospital y como le digo y le repito, la idea es afinar un poco, no es que hubiera un maltrato, por supuesto está, pero la idea es mejorar aún la atención que se está dando y que están recibiendo las personas en todo el hospital. Es un curso que estamos impartiendo en el estado, estamos ahorita en la ciudad de Nogales, en Hermosillo y en Obregón, y la idea es que se expanda el año que viene a más centros en el estado. Una vez que ya se recibe toda esta orientación o todas estas herramientas que ustedes le proporcionan al trabajador, ¿qué esperan ustedes? Procuramos mucho el buen trato primero a uno mismo, es muy difícil procurar un bien a otras personas si uno no está bien, entonces uno de los objetivos a los que va a dirigir el curso es al buen trato primero personal, después se espera que se pueda mediar algunas de las situaciones que están pasando, a fin de cuentas son momentos donde la adrenalina, el mismo miedo que se puede tener, si a lo mejor es el primer parto o bien un parto complicado, no nos abrumen, el estrés no nos gana y no respondamos o tengamos acciones que puedan dañar involuntariamente a alguna paciente que está en este proceso o que está teniendo un bebé. Bien, con la llegada de la época invernal, la misma Secretaría de Salud a través de su área de epidemiología nos comparte una serie de recomendaciones para que nos cuidemos de enfermedades respiratorias con una buena alimentación, la aplicación también de vacunas a tiempo y otras medidas preventivas que se acostumbran en cada cambio climático, acciones que deben implementarse sobre todo en los pequeños, en los menores y en los adultos de la tercera edad. Recomendada 100% la alimentación al seno materno, la vacunación, los frutas, el contenido de vitamina C, etc., para proteger los epitelios y evitar las infecciones respiratorias. Y por otro lado, los efectos que tiene al procurarse calor, como son las intoxicaciones por monóxido, que en Nogales hay un conegro, desgraciadamente tenemos casos. Entonces, esperemos que no muertes y que se puedan prevenir y reducir los casos en esta temporada. Por ejemplo, van a la baja los casos de diarrea, están incrementándose los casos de infecciones respiratorias. Igualmente, pues ya las picadas de la tercera edad también se están abandonando el panorama epidemiológico. Así es, la población más vulnerable para los efectos de la temporada invernal. Obviamente que como en todo, los extremos de la vida, los pequeños menores de 5 años y los mayores de 65, por lo que se recomienda ampliamente la vacunación contra influencia, que ya la cuenta con ella la Secretaría. Entonces, hay que procurar vacunarnos. Hay mucha desinformación en cuanto a los medios que se pueda tener por la vacuna, que no son más que mitos.